Música Martes de confesiones en un avión Aquí el vuelo 209, estamos en aprietos Yo soy Valeria Gómez Yo, Dana Bustamante Y yo soy Ariana Suárez, bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares Consejo de Guayaquil aprueba que se suba la tarifa del pasaje para la metrovía Pasará de 30 centavos a 45 The New Yorker publica reportaje de Novoa Donde dice cositas sobre Bukele, Petro, Boric, Milley y Lula Y la Secretaría de Comunicación sale y se pone a trabajar Se pronuncia sobre el reportaje de New Yorker Y dice que fue descontextualizado La tarifa del pasaje de la metrovía subirá de 30 a 45 centavos Esto luego de que el Consejo Municipal de Guayaquil lo aprobara con 13 votos a favor Quienes votaron en contra fueron concejales del Partido Social Cristiano Como Úrsula Strange, Nelly Pluas y Ana Choes Espera, espera, ¿Ursula Strange es concejal todavía? Vaya, vaya ahí Y esto generó una separación entre los concejales Que se supone que son del PSC Soledad Diab señaló que ella no vota en bloque No obedece a ningún partido A Nelly Pluas no le gustó esto Y dijo que está completamente en desacuerdo de la medida Pues afectará el bolsillo del pueblo ecuatoriano En esta ocasión voy a anticipar mi voto Que va a ser en contra, señor alcalde Pero es algo contradictorio porque si creías que esta aprobación hará que ahora pagues 45 centavos Para subirte al metro, pues estás equivocado El municipio aseguró que esos 15 centavos adicionales irán a la cuenta de ellos Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre Pero mejor hablemos de nuestro Prezi Y es que anda metido en otro lío En esta ocasión al responsable lo voy a buscar en su casa El medio estadounidense The New Yorker publicó un reportaje sobre Novoa Escrito por el periodista John Lee Anderson En este perfil Novoa dio su perspectiva al conflicto armado interno Pero eso no fue todo lo que dijo Pues también habló de otros presidentes Bueno, esto se pone interesante Al parecer El Prezi mientras se trasladaba en el avión presidencial Ha dicho que Bukele es un tipo arrogante y solo busca controlar el poder para sí mismo Y hacer rica a su familia Chandei se enojó, loco Pará, se fue Fuerte Pero eso no es todo También mencionó a Miley diciendo que no ha logrado nada Desde que asumió la presidencia Y no entiende por qué él piensa que es tan genial Que, de por cierto, es algo muy argentino Rayos, Dani Poquito de xenofobia en el comentario Y de Petro, el mandatario de Colombia, dijo que era un snob izquierdista Si son surdos de mierda Pero lo que más nos dejó un poco sorprendidas Fue que al parecer, al preguntarle quién era el líder latinoamericano Con el que más se siente identificado Roy Gilchrist dijo nada más y nada menos Que Lula da Silva Parece un poco irreal todo lo que dijo Y eso que no hablamos a profundidad de su deseo De poner una cárcel en la Antártida Pero esto no es solo percepción nuestra Sino también de la misma secretaria de comunicación Quien se pronunció y prácticamente dijo Que fue descontextualizado Irene Vélez dijo que la conversación Entre el periodista y Novoa Se dio en un tono coloquial O sea que sí lo dijo Pero por molestar Aseguró que las declaraciones No reflejan lo que el presi Piensa de sus homólogos A mí me encanta el chisme A mí me llena mucho de emoción El pinche chisme Cuando vienen y Ustedes vayan bailando a los comentarios Y respóndannos ¿Qué piensan de sus amigos? Los leemos Y si no vean a este perrito amiguito Un gran abrazo Y nos vemos mañana